Si has escuchado hablar de TubeBuddy, probablemente sabrás que es de las mejores herramientas que existen actualmente para crecer tu canal de YouTube. Y si no sabes qué es, te explico rápidamente. TubeBuddy es una herramienta que mediante el análisis de datos y el análisis de miles de videos, ha sido capaz de crear algoritmos que te van a ayudar a ti a generar mejor contenido para YouTube, es decir, rankear en los primeros lugares cuando la gente busque videos, generar más vistas, más suscriptores, etc. Desafortunadamente tiene un custom, pero hoy en Ovejas Electrónicas te vamos a enseñar a cómo tener TubeBuddy 100% legal y 100% gratis. Entonces, el primer paso es muy sencillo, instalar el add-on a través de la siguiente liga que les voy a dejar. Y el segundo es loguearnos con nuestra cuenta de Google, en el cual tenemos nuestro canal de YouTube, lo cual es 100% seguro, no se preocupen. Y mientras pasa eso, les explico lo que vamos a hacer. Realmente nosotros no vamos a comprar una extensión, no vamos a meter un hack, esto no va a pasar esta vez, sino lo que vamos a hacer es que nos vamos a aprovechar de la ventaja de la prueba gratis de 14 días que nos ofrece TubeBuddy. Es decir, una vez logueados nos va a ofrecer una versión gratuita para la versión Pro, Star o Legendario, dependiendo la promoción que esté vigente en ese momento. La vamos a activar y después vamos a eliminar nuestra cuenta totalmente para poder reactivar de nuevo la promoción. Suena un poco extraño, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, una vez logueados dentro de TubeBuddy e instalado el add-on, vamos a ver que tenemos la licencia Starter, que es la versión gratuita. Entonces, para activar nuestra versión de prueba, vamos a ir a Help Report, le vamos a dar clic al botón de corazón y vemos que instantáneamente nos está ofreciendo una versión gratuita de prueba, en este caso es una Pro License. Va cambiando, de repente ofrecen la Star, de repente la Legendaria y simplemente le vamos a decir que queremos la prueba. Y listo, sin tarjeta de crédito ni nada, así tendremos acceso a las funciones Pro que ofrece TubeBuddy, aunque aquí no termina todo. Nosotros tendremos acceso a todas estas funciones Pro por 15 días. Pero, una vez expirado este periodo de tiempo, ¿qué prosigue o cómo le hago para poder extender este periodo por más días, no? Entonces, aquí en mi cuenta de abejas electrónicas vemos que ya han pasado varios días, he repetido este método varias veces, y lo único que hay que hacer es ir en la parte superior derecha y darle clic en Profile. Y aquí va a ver algo increíble. Vamos a ver que existe este botón para borrar de manera permanente nuestros registros en las bases de datos de TubeBuddy. Recuerden, es borrar nuestra cuenta de TubeBuddy, no de YouTube, así que es seguro. Entonces le vamos a dar clic en que queremos borrar nuestra cuenta, y listo. Aquí habremos borrado cualquier registro de que nosotros hayamos usado TubeBuddy, lo cual nos va a ofrecer una gran ventaja, dado que si volvemos a entrar con nuestra cuenta en nuestro canal, aquí TubeBuddy jamás se habrá enterado de que ya hemos usado este periodo de prueba gratuito, porque obviamente solamente te lo ofrecen 14 días y nada más, pero al haber borrado nuestra cuenta, es como si fuéramos un cliente nuevo. Entonces, con esto yo puedo volver a accesar a este periodo de prueba gratuito, y hacerlo indefinidamente hasta la eternidad. Así que ya lo saben, espero les haya gustado, realmente espero la aprovechen, TubeBuddy es una gran herramienta para crecer su canal, y si tienen dudas ya saben, déjenlas aquí abajo en la sección de comentarios, trataré de responderlas, denle like, suscríbanse, únanse al rebaño, y nos vemos en el que sigue.